Al este de Beacon Hill encontramos Pigion Park, ese barrio que conocemos por no tener nada interesante y porque se encuentra el único cristal que se puede romper de todo el juego en la zona del invernadero. Bien, pues si os digo que este lugar esconde una historia detrás. Todo comienza durante el mes pasado mientras jugaba a este Underground 2 y mientras circulo por la zona me topo con el siguiente cartel. Los que mejor me conocen saben cómo me gusta fijarme en los detalles de fuera del mapa, sí, esos que son irrelevantes para ganar una carrera. Así que al leer el nombre de una persona acompañado de las palabras parque conmemorativo no podía seguir jugando como si nada y tras unos minutos decidí volver a investigar el lugar con las expectativas de que no iba a encontrar nada más. No podía estar más equivocado. En el primer puente que veo pone lo mismo por las dos caras así que sigo paseando por el barrio y me llevo a la sorpresa de que todos los puentes de Pigion Park son iguales. ¡Suscríbete al canal! Revisé todos los edificios y esculturas de la zona y cuando ya estaba convencido de que no había nada más llego al último monumento y de nuevo un cartel que en este caso pone Brad Lowless en memoria de nuestro amigo. Así que llegados a este punto todo lo que sabemos es que hay un tipo llamado Brad que falleció y al parecer era amigo de los desarrolladores o tal vez él mismo era un desarrollador y sus compañeros quisieron homenajearlo dedicándole todo un barrio. Hasta aquí esto es todo lo que pude descubrir por mi cuenta así que ahora me lancé a Google para saber quién es exactamente este tipo, a qué se debe su fallecimiento o cualquier información al respecto. Y sorprendentemente he encontrado muy pocas cosas sobre el tema y la verdad es que la mayoría solo dicen lo que yo ya había descubierto pero hay dos cositas más que me llamaron la atención. La primera es la ubicación del monumento. ¿Por qué no está señalado de ninguna manera en el mapa? Por lo general las carreteras secundarias en el Underground 2 suelen verse reflejadas en el minimapa y en cambio este lugar es como si no existiera. Además hay algo que hace aún las cosas más extrañas. Si nos vamos a la calle de enfrente encontramos en el mapa un recorrido que coincidiría con la forma que rodea el monumento. En cambio si vas allí por ti mismo verás que en el juego no hay ninguna carretera. La única explicación a esto es que originalmente el monumento se encontraba donde estaba el mapa pero finalmente lo trasladaron y en el minimapa se olvidaron de quitarlo y agregarlo en la nueva ubicación. Por otro lado la otra cosa que me ha llamado la atención es que mucha gente asegura que delante del monumento los coches del tráfico siempre tienen un accidente así que cuando leí esto me fui rápidamente al lugar y tras una hora viendo coches pasar sin sufrir ni un solo golpe llegué a la conclusión de que lo que comenta la gente es algo puntual y no es normal que ocurra. Una semana más tarde me puse a grabar el episodio 34 de Need for Speed Underground 2 en el que iba a comenzar realizando la prueba que se encuentra al lado del monumento y me llevé la siguiente sorpresa. Tras ver esto dejé de grabar porque no me creía lo que estaba viendo hice unas cuantas tomas y más tarde comencé con el episodio sin comentar nada al respecto para así no haceros spoiler del vídeo que estáis viendo ahora mismo pero esto no termina aquí. Como veis todo este rato he ido a bordo de un Nissan Skyline grabando el parque al completo. Pues bien, ¿sabéis qué ha ocurrido cuando he llegado a este punto exacto? La verdad es que esto me ha puesto los pelos de punta. Se me ocurren dos razones por las que puede ocurrir. Tal vez es un fallo de programación donde el tráfico se golpea en esa zona en concreto o también existe la posibilidad de que esté hecho a propósito ya que quizás así es como nos ha dejado nuestro amigo Brad Lowless en un accidente de coche. Como dato curioso os digo que al final de los créditos podemos ver el mismo cartel que encontramos delante del monumento y que en esta posición hay una señal que nos prohíbe la entrada al parque aunque sinceramente no le he visto ningún sentido con todo esto. Así que ahora os quiero leer en los comentarios a ver si sabéis algo más del tema o si se os ocurren teorías enlazando todo lo que sabemos. Seguro que este tipo era un apasionado de los coches como todos nosotros así que me gustaría anunciaros que dentro de poco realizaremos una quedada online para echar unas carreras y también dedicarle unos minutos realizando trompos delante de su escultura. Tal y como yo he hecho sin darme cuenta en el momento que he visto el accidente. Estoy convencido de que se sentiría orgulloso de nuestra comunidad si hacemos esa quedada online realizando Donuts todos juntos así que en unos días os avisaré de la fecha exacta. Descansa en paz compañero. Descansa en paz.